Oye, oye, y eso es para los bailadores Ay, ay, ay que sabor, y esto si esta bueno Oye, oye, los grafiteros Y esto es un éxito más, de Armando López Ey, ey, ey Y esto es un éxito más, de Tavo Su música saldrá, fuera de serie Al oír sus tambores, son sus rujos de melodía De la cancena uno, para la oveja Lanzado un buen silbido, de admiración Ella es algo especial, es una bomba morena Que te desliza sabor, por todos los poros Y a servir la sangre, tu ritmo te chita para que la baile Una buena morena, sobresaliente cadera Esta es mi cumbia, la cuca de mi tierra, mi cumbia Esta es mi cumbia, la cuca de mi tierra, mi cumbia La cuca de mi tierra, mi cumbia De hombres y mujeres, de hombres y mujeres bailadores De paz y alegría, de paz y alegría Y de nuevo, bailo original, sonido sueño americano De los hermanos moreno, de los hermanos morenos De los hermanos morenos, de los hermanos morenos Esta es mi cumbia, la cuca de mi tierra, mi cumbia Y una vez más, para los aguiluchos y producciones La zorra, allá en Puebla ¡Oh, ya! Y esto es otro éxito más De publicidades, la perra Y la organización, Luger De Santa María, California Que no está en tierra, un monjo de pavo Su música saldrá fuera de serie Al oír sus tambores, es un lugar de melodía Que le que se inauguro, para la oreja Lanzarle un buen silbido, de admiración Y el que se lo especial, es una bomba morena Que te desliza sabor por todos los poros Y a sentir la sangre, tu ritmo te chita para que la baile Una buena morena, sobresaliente cadera Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia De hombres y mujeres, de hombres y mujeres bailadores De paz y alegría, de paz y alegría Y este es un éxito más, de Armando López Y este es un éxito más, de Armando López Y este es un éxito más, de Armando López